... ¿Qué leemos? Sin duda la trilogía de 50 sombras y el señor Grey... ...nos tienen locas a más de una... ...por eso se encuentra entre los libros más vendidos... ...a continuación les desvelamos cuáles son el resto de la lista. La lista de los libros más leídos la encabeza la trilogía de 50 sombras... ...las eróticas historias del señor Grey... ...se divididas en 50 sombras de Grey, 50 sombras más oscuras... ...y 50 sombras liberadas, son los tres libros de ficción... ...más leídos y más solicitados por los lectores. El género erótico ha visto cómo sus puertas se han abierto de par en par... ...gracias a las obras escritas por E.L. James... ...que ya piensa en escribir la cuarta parte de una saga... ...que tiene competencia, y es que como suele ocurrir... ...cuando una historia triunfa en forma de libro... ...no tardan en surgir otras historias similares. Pues mira, tenemos el principal en la trilogía tan fantástica... ...que estamos vendiendo y que la gente demanda... ...diestro y siniestro, que es... ...la 50 sombras de Grey... ...que se está convirtiendo... ...pues, bueno, el número uno en venta... ...el VSL es por diferencia desde que salió en el mes de junio... ...en la primera parte... ...y luego el segundo y el tercero que salió el 6 de julio... ...pues desde entonces no estamos dejando de vender esos tres títulos... ...luego, sin embargo, hay otros títulos como el Ken Foles... ...el nuevo de Ken Foles, el nuevo de María Dueña, Mis sin Olvido... ...todo eso está teniendo también bastante aceptación... ...podemos nombrar también el último libro que ha salido de Javier Cerca... ...que ahora, bueno, se puso a la venta el día 26 de septiembre... ...y está teniendo también bastante auge... ...son libros para una minoría... ...pero sin embargo se están convirtiendo en... ...bueno, pues los libros más vendidos... ...y muy bien, vamos, podemos destacar sobre todo ese... ...50 sombras de Grey, Ken Foles y María Dueña... ...sí, bueno, ahora prácticamente estamos vendiendo... ...de libros más de autoayuda... ...y de lo que es de nutrición, todo ese tipo, de las dietas... ...porque después del verano eso es lo que más... ...lo que más estamos demandando dentro de ese género... ...volvemos a tener los del método Dukan... ...como referente para adelgazar... ...la dieta está en la zona, que son libros de autoayuda... ...un poco más de reflexión... ...de cómo hacer la combinación de alimentos para perder peso... ...luego también ya de vuelta al colegio con los niños... ...pues ese género también nos lo piden mucho... ...de cómo que mi niño no come... ...cómo dormir al niño, duérmete niño... ...todo ese tipo de libros... ...siguen siendo de los más vendidos en esta fecha". Ken Follett y Javier Cercas... ...siguen siendo autores de cabecera de muchos lectores... ...lo que les proporciona un hueco en la lista de bestsellers... ...en cuanto a la lectura juvenil Cazadores de Sombras... ...con sus cinco libros... ...es la saga que está llamando la atención... ...de los jóvenes lectores... ...la pentalogía une amor imposible... ...aventuras y jerarquía en torno al mundo vampírico... ...un tema que comenzó con las historias de Crepúsculo... ...y los culen... ...y que hoy sigue siendo la temática más solicitada... ...por los lectores de entre 14 y 20 años. ...siguen solicitando ese tipo de lectura de ficción... ...novelas de vampiros y tal... ...pero bueno, ahora demandan mucho también ese género... ...y están comprándose mucho... ...la pentalogía ya de Cazadores de Sombras... ...Cazadores de Sombras está siendo... ...pues un boom... ...dentro de la literatura juvenil... ...que ahora ha salido la quinta parte... ...y bueno pues... ...los nenes de 14, 15... ...pues lo están pidiendo mucho... ...así que esperemos que sigamos en esa racha... ...pues me imagino que... ...bueno, el libro de Ken Follett también es una segunda parte... ...que sí, están... ...yo me imagino que... ...los autores al igual que... ...bueno, que otros escritores me imagino que será... ...echan todo lo que pueden en la primera parte... ...y como tienen tanto, tanto contenido... ...pues dejan un poco a la vista... ...para que futuros... ...los libros sean también el mismo reclamo que el primero... ...y así captan más clientes... ...y que podamos vender un poquito más... ...yo me imagino que será... ...nada más que por el hecho de vender... ...porque es que... ...están saliendo todos así... ...con segunda y tercera parte... ...sin embargo... ...a pesar de que solamente ha salido una primera parte... ...que también es una nueva trilogía... ...que no va a ser... ...no está teniendo esa demanda... ...que esperábamos... ...porque a pesar de que era la competencia... ...para nosotros... ...pues incluso no había llamado la atención... ...porque decíamos... ...pues mira, otra cosita más que vamos a poder vender... ...pero sin embargo está parado, no... ...de 50 sombras de Grey... ...se lleva la palma". Los libros de autoayuda y de salud... ...especialmente los de dietas... ...también son solicitados en esta época del año... ...así como los libros de consejos... ...sobre cómo criar a los pequeños de la casa. No lo estamos viendo tan mal realmente... ...hombre... ...en realidad lo que son... ...durante todas las mañanas... ...nosotros tenemos un público muy fiel... ...y sin problemas... ...luego por la tarde ahí... ...como en todos los comercios... ...ahora... ...que no están tan vigorosas de gente... ...como en otra hora... ...pero sin embargo no es que estemos viendo... ...una caída... ...abismal... ...estamos viendo una cosa más normalita... ...pero vamos... ...no está tan apabullante... ...está normal. Pues el libro de bolsillo... ...bueno... ...tiene la caída de los gigantes... ...para aquellas personas que... ...no lo hayan podido leer... ...en formato grande... ...que bueno... ...ese libro sí sube un poquito más de precio... ...que son 24,50... ...pues la caída de los gigantes... ...o el tiempo entre costuras... ...que también está en bolsillo... ...merece la pena leerlo". En edición de lujo... ...o en edición de bolsillo... ...los libros a pesar de la crisis... ...siguen teniendo un público fiel... ...que apuesta por las novedades... ...que llegan de la pluma... ...de los escritores de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!